Nos buscan hoy Cada momento encuentra otro La piel es y si, se pone así Luz del este Despertar, lavar y meditar Aclamar, resolver y progresar Todo lo que está, está Todo lo que no está, no está Nos buscan hoy Cada momento encuentra otro La piel es y si, se pone así Luz del este, llegar Despertar, lavar y meditar Aclamar, resolver y progresar Todo lo que está, está Todo lo que no está, no está La calle se abrió Nos buscan hoy Cada momento encuentra otro La piel es y si, se pone así Luz del este, llegar Despertar, lavar y meditar Aclamar, resolver y progresar Aclamar, resolver y progresar Todo lo que no está, no está Todo lo que está, está La calle se abrió Aclamar, resolver y progresar Aclamar, resolver y progresar ¿Aclamar, resolver y progresar ¿Aclamar, resolver y progresar